El proceso electoral para renovar las delegaciones está detenido porque el Gobierno del Estado no ha publicado el reglamento que se autorizó desde la pasada administración, afirmó el secretario de la Comuna, Eduardo Galavis Ibarra. Dijo que parte de los acuerdos fue que en la tercera sesión ordinaria de Cabildo se elegiría el Comité de Alcaldías y Delegaciones, por lo que han tenido que posponer la sesión. La publicación del reglamento aún no está siendo publicada por el periódico oficial del Estado. Yo estoy insistiendo para que ya se haga la publicación, para que podamos proceder a hacer esta sesión ordinaria eligiendo al comité y que se proceda ya a la preparación de la elección. El secretario de la Comuna comentó que los regidores están conscientes de que es mejor aplazar la tercera sesión de Cabildo para no cometer ninguna irregularidad. Estaríamos incumpliendo o retrasando la tercera sesión ordinaria para dar cumplimiento a lo que establece el reglamento. Yo espero que ya en estos días se pueda hacer la publicación y proceder a tener nuestra tercera sesión ordinaria. Dijo que la elección deberá de llevarse a cabo a finales de julio, por lo que todavía hay tiempo para ello, pues la precampaña duraría a lo mucho una semana. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.